Quique Camargo Ay digo Colacho quiero casarme, le contesté son cuestiones tuyas Pero yo temo que Fanny, Beba ya saca la suya Pero yo temo que Fanny, Beba ya saca la suya Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré Pero Colacho no sabe en la que se va a meter Pero Colacho no sabe en la que se va a meter A los calenos, Gustavo Aroca, Alfonso Yepes y Jorge Daza Mi recordado, Ticho Palencia y el de Nero Aude Fanny dirá con bastante orgullo, nadie se meta que es mi marido Y esos son asuntos tuyos y estos son asuntos míos Y esos son asuntos tuyos y estos son asuntos míos Hay un buen consejo he querido darle porque a Colacho yo lo enseñé Cuando amanezca en la calle no le preguntes por qué Porque de pronto se sale y te amanece otra vez Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré Pero Colacho no sabe en la que se va a meter Pero Colacho no sabe en la que se va a meter Bex y Liliana, Luis Mariano y Moisés Los hijos de mi compadre de Omer Ahí está Dios, ahí está Dios Lo que le gusta a Pablito Otero, Rubén Darío y Eduardo Jaste Yo le respondo por el muchacho que se hizo grande con escalona Que vos, dice está la novia de mi compadre Colacho Hasta la iglesia yo lo acompaño y todo San Diego al verlo se asoma Fanny, cómelo y corona y cola, yo vestido de paño Fanny, cómelo y corona y cola, yo vestido de paño Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré Pero Colacho no sabe en la que se va a meter Pero Colacho no sabe en la que se va a meter Naime Nieves, Pipe Aramendi y Hernán Acosta Como siempre El grande Tito Portachera Bueno, vamos a ver conmigo Gracias por ver el video.